Dicen que soy loco porque tomo muy en serio Un libro demasiado antiguo y lleno de misterios Me dicen que no puedo tener fe, que necesito algo concreto Bueno, bienvenidos al último programa del 2016 Me dicen que soy loco pues confío demasiado En algo que no he visto y que no ha sido comprobado Me dicen que soy poco intelectual porque no entienden el secreto Hoy como es el último programa del año Bueno, pues vamos a improvisar un poquito, ¿no? Y vamos a hacer algo diferente Esta es una canción que nos ha acompañado durante toda la temporada Y encierra un mensaje maravilloso La verdad que a lo largo de este año le hemos visto en cada cosa Y muy contentos de tener a nuestro lado a un Dios tan maravilloso Como es el Señor Jesucristo ¿Cómo puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación? ¿Cómo no voy a creer? Bueno, comenzamos, ¿no? ¿Cómo no voy a creer? Y desde aquí no es que reabatamos la ciencia Al contrario Cogemos las evidencias científicas Y únicamente decimos que lo que la ciencia ya está anunciando La Biblia ya lo había anunciado con siglos de anticipación Pero sin duda presentamos aquí la Biblia como la única verdad ¿Por un bimba? Qué casualidad, ¿no? Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia Que has sido tú quien me sostiene donde estoy Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón Cómo no voy a creer Cómo puedo poner en duda Que tú eres dueño de toda la creación Cómo no voy a creer Bueno, pues la verdad aquí estamos Con el último programa del año 2016 Muy contentos Agradecidos a Dios Que nos haya traído hasta aquí La verdad que ha sido un año maravilloso Y bueno, quería hacer un programa un tanto diferente Quizás sí con la misma línea Que solemos hacer para no cambiar un poco O para no distorsionar lo que es la temporada Pero bueno, ya que es el último programa Pues hacerlo así un tanto como Sin preparación Espontáneo un poquito también También improvisando un poco con el intro Y bueno, a medida del programa Pues hacer algo diferente, ¿verdad? Mira, hemos estado Hemos llevado Cada semana Intentar por lo menos Llevar las mejores noticias Las reflexiones A mi juicio Más profundas En cuanto a mi persona Porque Quien da Quien da todo Todo lo que tiene No está obligado a dar más Entonces yo Yo He dado todo de mí He puesto todo de mí Para hacer De cada programa Que sea pues Un programa especial Y Y bueno Espero que Este trabajo Que estamos realizando Pues sea de edificación Para todos aquellos Que nos escuchan Estamos en fechas Ya navideñas Y Y hoy a 28 De diciembre Pues Imagínense ¿No? Cuántas cosas Han podido pasar Durante todo el año Y Y por cierto Que Que rápido ¿No? Pasa Pasa el tiempo O sea Yo ya Recordaba Cuando Con el director De esta preciosa emisora Le enviaba De vez en cuando Alguna reflexión Para Para nuestros Amigos y hermanos Internos en la prisión De Villabona Desde aquí Si me escuchan Si me están escuchando Les mando un cálido abrazo Un besazo muy fuerte De parte de todo De este equipo Que Que la verdad Que piensa mucho en ellos Y Y Ellos que están pasando Por momentos Difíciles Deseamos lo mejor Para Sus vidas ¿Verdad? Y Parece ya Bueno Pues Yo echo la mirada atrás Y decir Nada Si es que Hace muy poquito Él me Estaba Muchas veces Me escribía Y me decía Oye Envíame Algunas de estas Reflexiones Que sueles hacer De semilla de esperanza Yo no sabía Fíjense No es casualidad Que haya puesto Semilla de esperanza A las pequeñas Reflexiones Que yo compartí Antes Ojo Reflexiones Que ya las estoy Volviendo a grabar Y volver A emitirlas Aquí En esta En esta cadena Por la razón De que fue Fue eso Gracias a eso Es que Lleguemos hasta aquí ¿No? ¿Quién me diría a mí? Bueno Por aquel entonces Lo hacía con un móvil Me grababa a mí mismo Ponía algunas palabras Algunas imágenes De De algunas películas Y demás Por atrás Editaba Ponía algunos mensajes Encima Y bueno 3, 4, 5, 6 minutos 7, 8 Algunos Algunas pequeñas Reflexiones Así espontáneas Lo que me salía Del momento Luego ponía Una musiquita De fondo Y lo subía A Youtube Bueno Para todos aquellos Que lo escucharan Yo sabía que esto Haría bien Porque Todo aquello Que me hace bien A mí Yo sé Claramente Que le hace bien A los demás ¿No? Oye Puede haber excepciones Pero Mi intención Siempre es hacer bien ¿Y quién me diría a mí Que El hacer eso Que hacía yo En mis ratitos libres Iba a llevar A captar la atención De 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 alguien Que trabajaba En esta emisora Y que Y que se puso en contacto A través de Las redes sociales En Facebook Si no me equivoco Y me dijo Oye pues Envíame alguna más No Primeramente Creo que El primer contacto Fue Que me escribió Y me dijo Estoy Pusiendo Alguna Me pidió Como permiso Que Si podía poner Alguna de las Reflexiones En En esta emisora En un En un programa Que todavía está Cartas hacia la libertad Claro Hombre Le dije Por supuesto Para eso están Y luego Él me invitó A predicar A través de Sky Si no me equivoco Prediqué Un mensaje Hacia Directamente Lo titulé Además Cartas hacia la libertad Es un mensaje Que iba dirigido Para los internos En la prisión De Villabona Y bueno Y recuerdo Un niño Pequeño Que salió Tenía Ocho años De edad Lo recuerdo Porque Yo hablé A este niño Y le dije Un día Dios necesitaba Un rey Para reinar Y escogió A un niño De ocho años Como era Josías Para reinar Y recuerdo Recuerdo Incluso A ese niño Hablando de esa manera Tan maravillosa Y quien me diría Que Que bueno Que después De todo esto Pues ya Veintiocho Veintiocho Programas Oficiales Hasta el Día Veintiocho De diciembre Del año Dos mil dieciséis Esto no acaba Este es el final De una temporada Pero comienza Una nueva Una nueva Venimos ya Eh Volvemos En el año Dos mil dieciséis Dos mil diecisiete Volvemos El cuatro De enero Del año Dos mil diecisiete Un par de días Antes de De los reyes Volvemos O sea No paramos De trabajar Pero Si que esto Va a ser Como la final De una temporada Y la próxima Temporada Pues yo estoy Ya trabajando Venimos Ya hay Diez doce Reflexiones Maravillosas Hay historias Vamos a hacerlo También Vamos a hacerlo También a plan De video En el sentido De que En una plata En Youtube En un canal Que se llama El rincón De Eugenio Donde vamos A estar Llevando Las noticias Las noticias Las reflexiones Las historias Vamos a estar Llevándolo todo Y también En forma De imágenes O sea Que Que no solamente Vamos Vamos a estar Transmitiendo Por voz Sino que también En Youtube Pues van a poder ver Algunas imágenes Y demás Y va a estar interesante Y volvemos Volvemos Con Con preciosos Proyectos Pero hasta entonces Vamos a estar disfrutando De este programa Que os parece Como lo recordé La semana pasada René González Para que mi pueblo Cante Adornaba la morada De un rey Que hacía Su entrada No escatimó Su grandeza Y vino a la tierra Para darnos paz Trajo la luz A este mundo Vino para darnos Vida y libertad Gloria en las alturas Y en la tierra paz Reina en la armonía En la navidad Que ha nacido El niño Cristo Redentor Y este es el motivo De esta mi canción Gloria en las alturas Y en la tierra paz Reina en la armonía En la navidad Que ha nacido El niño Cristo Redentor Y este es el motivo Neta mi canción Vente conmigo Al pesebre Voy a llevarle Un presente Voy a adorar Al Mesías Tal cual lo hicieron Los magos Le entregaré Mi regalo Voy a entregarle Mi vida No escatimó Su grandeza Y vino a la tierra Para darnos paz Trago la luz A este mundo Vino para darnos Vida y libertad Gloria en las alturas Y en la tierra paz Reina en la armonía En la navidad Que ha nacido El niño Cristo Redentor Y este es el motivo De esta mi canción Gloria en las alturas Y en la tierra paz Reina en la armonía En la navidad Que ha nacido El niño Cristo Redentor Y este es el motivo De esta mi canción Gloria en las alturas Y en la tierra paz Reina en la armonía En la navidad Que ha nacido El niño Cristo Redentor Y este es el motivo De esta mi canción Que ha nacido El niño Cristo Redentor Y este es el motivo De esta mi canción Y bueno aquí seguimos En este espacio maravilloso Sintonizando La emisora favorita De Asturias La 102.2 De la FM Dinamis Asturias Estamos en el rincón De Eugenio Con nuestro último programa Del año 2016 Hoy día 28 De diciembre Del año 2016 Recordando grandes cosas Que nos han ocurrido A lo largo de este año Y queriendo traer Algo diferente Un tanto distinto He estado mirando Algunas de las cosas Que me han llamado Muchísimo La atención Y una de ellas Es Una lectura Que el actor Y director Teatral José María Pou Recitó En En el Palacio de los Congresos En conmemoración De Miguel de Cervantes Y bueno Y sus obras literarias Entre ellas Don Quijote de la Mancha Y a este actor Y también director Teatral Se le ofreció La oportunidad De hacer una lectura Y entonces Él recitó Algo Tan maravilloso Como Lo que van A escuchar La audiencia De Dinamis Asturias Es algo muy bonito Ahora es el momento Para que Ustedes cierren Sus ojos Y que mediten En cada una de las palabras Antes que fuese A gobernar la insula Sancho Hijo Atento a este Tucatón Que quiere aconsejarte Y ser Norte y guía Que te encamine Y saque A seguro puerto De este mar Proceloso Donde vas A engolfarte Que los oficios Y grandes cargos No son otra cosa Sino Un golfo profundo De confusiones Primeramente Has de temer a Dios Porque en el temerle Está la sabiduría Y siendo sabio No podrás errar en nada Lo segundo Has de poner los ojos En quien eres Procurando conocerte A ti mismo Que es el más difícil Conocimiento Que puede imaginarse Del conocerte Saldrá El no hincharte Como la rana Que quiso igualarse Con el buey Haz gala Sancho De la humildad De tu linaje Y no te desprecies De decir Que vienes De labradores Y preciate Más De ser Humilde Virtuoso Que pecador Que pecador Soberbio Innumerables Son aquellos Que de baja Estirpe Nacidos Han subido A la suma Dignidad Y de esta verdad Te pudiera traer Tantos ejemplos Que te cansaran Mira Sancho Si tomas Por medio A la virtud Y te precias De hacer Hechos Virtuosos No hay para que Tener envidia A príncipes Y señores Porque La sangre Se hereda Pero la virtud Vale por sí sola Lo que la sangre No vale Hallen en ti Más compasión Las lágrimas Del pobre Pero no Más justicia Que las informaciones Del rico Procura Descubrir La verdad Por entre Las promesas Y dádivas Del rico Como por entre Los sollozos E importunidades Del pobre Si acaso Doblares La vara De la justicia No sea Con el peso De la dádiva Sino con el De la misericordia Anda despacio Habla con reposo Pero no de manera Que parezca Que te escuchas A ti mismo Que toda Afectación Es mala Come poco Y cena Más poco Que la salud De todo el cuerpo Se fragua En la oficina Del estómago Si estos Preceptos Y esta regla Sigues Sancho Serán Luengos Tus días Tu fama Será eterna Vivirás en paz Y beneplácito De las gentes Y en los últimos Pasos De la vida Te alcanzará El de la muerte En vejez Suave Y madura Impresionante La reflexión Se puede ver Se puede ver En Youtube Y la verdad Que la cara De los allí Presentes No tiene precio Verlas ¿Verdad? Porque Bueno Donde haya una literatura Que se considere Y bueno La obra de Don Quijote De la Mancha Pues está considerada Una de las obras Literarias Más extraordinarias De todos los tiempos Y ante eso No podemos discutir ¿Verdad? Así que nosotros Aquí En esta En esta casa Sabemos apreciar Lo bueno Sabemos apreciar Lo bueno Y otra de las cosas Interesantes Que he podido Con la que he podido Disfrutar Este año Fue con algo Que ocurrió En En Germania Es en un programa Que aquí En España Sería el equivalente A la voz ¿No? Igual que hemos visto Hace unos días Bueno Ya ha acabado La semana pasada Terminó Ganando Esa Chica impresionante Con una voz increíble Un control de voz Maravilloso Y bueno Ganó Pues Lo que sería La voz Aquí en España Pues en Germania También Ese programa Se lleva a nivel Es mundial ¿No? En diferentes países Se celebra Se celebró en Germania La semifinal De El equivalente A la voz Y un cantante Cristiano Llamado Cristian Cuevas Se presentó Bueno Llegando hasta Las semifinales Tenían que escoger Una canción Para Estar Defendiendo Su posición Y Pasar a la final De todas Las canciones Que él Podía haber Usado Para Ganarse Al público Entre comillas Pues Él escogió Esta alabanza Para todos aquellos Que no saben inglés Un servidor No entiende inglés La canción Está en inglés Pero también hay frases En español Así que es una mezcla De inglés Y español Así que si El inicio Es en inglés Que nadie se desconecte Porque van a sentir La unción Poderosa De Dios Sobre la vida De este hombre Y De igual modo Está en Yo Tú Que se puede ver La reacción Del público Bueno Convierte El escenario En una iglesia Donde la gente Comienza A adorar a Dios Así que Aquí les dejo Cristian Cuevas La semifinal De La Voz Cuando levantamos Un clamor Y adoramos Con los cielos Away Away From the noise Alone with you To hear your voice And lead with you Nothing else matters My one desire is To worship you To worship you I live To worship you I live I live To worship you Away 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 From the noise Lord With you Away Away To hear your voice To hear your voice And meet with you And meet with you Lord And meet your Agreement I live Te rot Mate Yes Lord ! To worship you Para adorarte, vivo yo vivo para adorar Si, Señor Vivo yo para adorarte, vivo yo vivo para adorar When you have no words left to take, just say To worship you, I live To worship you, I live To worship you, to worship Sing it again To worship you, I live To worship you, I live I live to worship you, oh Lord Bueno y con esto estamos llegando al final de nuestro último programa Que la verdad que he trabajado para que sea uno de los programas más bonitos Porque ustedes se merecen lo mejor La verdad que estoy contento Porque sé que este esfuerzo no cae en saco roto como se dice Y tampoco es en vano Ya llevamos siete meses Bueno desde marzo si no me equivoco Llevamos desde marzo Con nuestros programas oficiales Y muy contento de haber llegado hasta aquí Y lo que nos depara este nuevo año Y a seguir disfrutando Escoger las últimas palabras Del último programa No es fácil Os lo aseguro He estado pensando, meditando Que reflexión Compartir con todos ustedes Y bueno la verdad que Me venía a la mente otra de las cosas maravillosas que No solamente Algunas he escuchado Otras las he leído Y una de las cosas interesantes que he leído Que más me ha impactado este año Fue Leer la entrevista Que le hicieron a la hija de Billy Graham Uno de los evangelistas más extraordinarios Del siglo XX Y un gran consejero de gobernantes de los Estados Unidos Y me impactó muchísimo Cuando en una cadena de televisión en directo Le hicieron una entrevista a ella Y directamente Le hicieron una pregunta Que atacaba contra La fe Que ella procesa Ella es cristiana Igual que su papá Y Fue En esos momentos Que estaba Estados Unidos El luto Y prácticamente El mundo También Con el trágico atentado Recordarán ustedes A las torres gemelas El 11 de septiembre Bueno pues Le hicieron una pregunta Ya que saben Que ella es cristiana Evangélica Y le dijeron ¿Dónde estaba Dios? Cuando los terroristas Atacaron A los Estados Unidos ¿Dónde estaba Dios? Cuando permitió Que miles de personas Murieran Por un acto tan cruel Como es un acto terrorista Por unos momentos La hija de Billy Graham Se silenció Agachó su cabeza Todos creían Que Esa pregunta Que atacaba directamente En la fe En la que ella procesaba Había hecho Agachar la cabeza A inclinar Ante todos Y por lo tanto Humillarla Delante del mundo entero Pero seguramente Levantó la cabeza Y comenzó a hablar Y a responder Y la respuesta Que Que dio La hija De Billy Graham Es muy larga Yo únicamente Resumo Algunas de las cosas Interesantes De La entrevista Por ejemplo Ella dijo Durante Yo creo que todo comenzó Cuando Cuando alguien Una mujer Que fue una mujer Quien Quien lo propuso Cuando una mujer Propuso De De Los niños Que están en las escuelas No deberían De orar Entonces La nación Dijo Bueno Está bien Pues que no oren Luego seguimos Los consejos De Un doctor Y también Psicólogo Doctor Y psicólogo Que lanzó Una petición Y es Que no se debería Disciplinar A los niños Cuando son pequeños Porque truncan Su personalidad Y por lo tanto No se puede truncar La personalidad De un niño Aún incluso Cuando esté El niño Obrando mal No se le debe Regañar O disciplinar Se le tiene que dejar A su aire Que haga lo que quiera Sin Corregirle Cuando es que el niño Hace mal Días después De esa declaración Su hijo Ya Que era adolescente Se suicidó Pero El Estados Unidos Dijo Bueno Está bien Pues no se corrijan A los niños Luego otra mujer Salió diciendo Bueno Qué tal Si nuestras hijas Pues deciden Sin nuestro consentimiento Y por La razón Que ellos Escojan Incluso Cuando Ha habido Bueno Intención o no En ello Pues que aborten Libremente A partir de la edad 13-14 años Y la nación Dijo Bueno Pues está bien Y de ahí Seguimos una clase De pautas Y comportamientos Que dijimos Está perfecto Dijo La hija De Billy Graham Durante muchos años Pedimos a Dios Que se saliera De nuestras escuelas Durante muchos años Pedimos a Dios Que se saliera De nuestro gobierno Durante muchos años Pedimos a Dios Que se saliera De nuestra sociedad Y con nuestra conducta Pedimos a Dios Que se saliera De nuestras vidas Y él Como el caballero Que siempre ha sido Se marchó En silencio Y ahora Que nos ha abandonado Porque nosotros Le hemos pedido Que se marchara De nuestra nación ¿Por qué le culpamos De que no nos proteja? Me llama la atención En estas fechas En las que estamos Que como dijimos La semana pasada No sabemos Cuando nació Jesús Pero sí que recuerda En esta época Como el nacimiento Del ser más maravilloso De todo el universo Y todos los tiempos Jesucristo En la hora de nacer En el lugar Donde iba a nacer Dice No se halló lugar Para él En el mesón Y no hallando lugar Para él en el mesón Tuvo que nacer En un pesebre Envuelto de animales Sin comodidad En ninguna Pero hasta el día de hoy Aquel lugar Tener el significado Ya que nadie Puede pensar En un pesebre En estas fechas Sin pensar En el hijo De Dios Echaron a Dios Del mesón Y él nació En un pesebre Digo yo Habrá En este año Personas como el mesonero O en general Como Estados Unidos Que eche a Dios De sus contornos De sus hogares De sus vidas De sus trabajos De sus negocios De sus planes De sus proyectos Muchas veces Vivan el año 2017 No entren Sin tener De su lado Al hijo de Dios Que Dios Les bendiga Mucho Y hasta el año Que viene Así que Feliz año Pasarlo bien Un abrazo Un beso Final De la primera Temporada En Dinamis Asturias El programa El Rincón de Eugenio Bendiciones Y hasta el año Que viene